Y le damos paso para que ingrese al presidente, al hombre que maneja este barco llamado Independiente Santa Fe. Presidente Eduardo Méndez, muchas gracias por su compañía, por estar aquí. Sabemos los momentos difíciles que está pasando el club, lo estamos pasando todos, pero muchas gracias por su respaldo y ante todo por ser uno de los hombres que ha puesto por encima del espectáculo y los intereses económicos, pues el bienestar de nuestros jugadores. Muy bien, buenas tardes a usted y a todos. Presidente, ¿cómo fue ese momento en el que Independiente Santa Fe tuvo que darle la noticia tanto a la planta administrativa como a los jugadores? Porque entendemos que la decisión no la han tomado todos los clubes del fútbol colombiano, pero hoy Santa Fe, dando ejemplo, con un ramillete más de equipos del fútbol profesional, sí lo hace. ¿Quién nos puede contar de las repercusiones y de cómo se está manejando esto dentro del club? No, lo que pensamos es que nosotros estamos, digamos, haciendo caso o cumpliendo lo que el gobierno ha dicho, lo que la Organización Mundial de la Salud ha mandado en sus mensajes. Y yo creo que es una responsabilidad ahora con el ser humano y con la gente de que la salud está por encima de cualquier otra cosa. Doctor Méndez, buenas tardes. Los saluda Fabián Buitrago. En el comunicado que ustedes expiden hoy, todavía no hay una fecha de cuándo podrían retomar ustedes los entrenamientos. Al interior de la DIMAYOR, ¿se ha hablado algo de tiempos? Yo creo que se está esperando lo que termine la UEFA y con mejor el día de mañana y la DIMAYOR haga las consultas pertinentes a los presidentes de los equipos y ahí se tomará una decisión. Pero, doctor Méndez, amplíenos un poquitico esa reunión de mañana. ¿En qué consiste como para saber mejor de eso? No va a haber reunión. Yo creo que el presidente de la DIMAYOR le irá a consultarle a los presidentes las medidas que él considere pertinentes y nosotros miraremos y daremos nuestra opinión para que sea el consenso que se tome la determinación. Doctor Eduardo Méndez, buenas tardes. Los saluda Daniel Valencia. Veníamos el semestre pasado hablando de todas las implicaciones económicas que ha tenido Independiente Santa Fe en el último tiempo. ¿Esta crisis de qué manera va a tener un impacto precisamente sobre los ingresos del club teniendo en cuenta boletería, salarios de los jugadores, de los funcionarios? ¿Esto cómo lo va a tomar el club? Primero, responsablemente. Como le digo, se prioriza la salud de los jugadores, de su familia y de toda una ciudadanía. Segundo, en cuanto a la parte económica, sabiendo que la situación difícil que vivimos tendremos que concientizar, tenemos que hablar con los jugadores y tendremos que hacer esfuerzos para poderles cumplir hasta cuando se nos permita y después tomaremos determinaciones o medidas de acuerdo a lo que la ley estipule o que la norma, o cuando el gobierno salga de pronto a ser parte del problema y entendernos y buscar la solución a los niños. Presidente Méndez, muy buenas tardes. Le saluda Paulina Leiva. Una voz como cabeza de este barco para toda la hinchada. ¿Cómo podemos unirnos como familia Cardenal para apoyar también a nuestro club en esta coyuntura extraordinaria que estamos viviendo? Bueno, primero tenemos que concientizarnos, ¿no? Como le digo, el club es muy importante para todos nosotros. El club es la pasión de muchos santafereños, pero hoy prima la salud de todos. Mañana miraremos cómo salimos a flote, miraremos qué ruta vamos a coger, pero ya estamos trabajando sobre las mismas, estaremos buscando recursos, esperemos a que nuestros patrocinadores nos cumplan y miraremos hasta dónde alcanzamos. Todo esto es esperar el tiempo que Dios disponga de buscar la solución a esta pandemia que hoy anda por el mundo. Presidente Eduardo Méndez, buenas tardes. Le habla Carolina Nieto y mi pregunta va enfocada hacia un tema que han estado tocando varios jugadores y también varios presidentes. Quiero saber qué tan rentable es para el equipo y qué tanto tiempo puede ser posible mantener económicamente los salarios de los deportistas que prestan un servicio para el equipo de León. Yo como lo he dicho y lo sigo diciendo, primero preocupémonos por la salud y después miraremos cómo vamos a intentar solucionar los problemas económicos. Lo único que pueden estar seguros es que la presidencia desde ya está haciendo todo lo necesario para poder cumplir nuestras obligaciones. Bueno, presidente, y saliéndonos un poco del tema del coronavirus y tocando un poco de los intereses de Independiente Santa Fe y no podemos dejar la oportunidad para preguntarle renovaciones en Independiente Santa Fe, ¿cómo va ese trabajo de jugadores? Normal, como en todos los equipos, jugador que se le permite terminar su contrato y si el técnico quisiera que se le amplíe, pues charlaremos con ellos. Nosotros hoy tenemos tres jugadores que están para vencer sus contratos, solo dos, dos, tres. Con ellos la presidencia ya ha venido hablando y esperemos hasta que a cualquier momento lleguemos a un feliz acuerdo. Claro. Presidente, y por ejemplo, en el caso de Fabián Zambueso. Le acabo de decir que tenemos dos o tres casos y estamos hablando. Presidente, yo le voy a desplazar rápidamente inquietudes de la hinchada, pero ante todo, vea que hay voces de aliento, hay personas que proponen que se hagan colectas para Independiente Santa Fe, tenemos una hinchada solidaria y que en cualquier momento podría dar la mano en ese sentido, como también hay personas preguntando posiblemente si ha pensado en poner a la venta de nuevo una salida de acciones, lo cual le daría un respiro económico al club. Todo es posible, pero el apoyo más grande se puede hacer de la entrada. A ver, pico, es que una vez que se termine el problema de salud, acompañe masivamente al estadio. Yo sé que con dos, tres partidos que llenemos el estadio, vamos a solucionar los problemas económicos que tengamos por el momento. En ese sentido, presidente, es un poquito prematuro, pero pues hay hinchas que lo han preguntado. ¿Qué ha pensado Independiente Santa Fe cuando de pronto la gente que obviamente tiene los abonos, va a haber algún tema de contingencia con ellos? No, tal como se le ha dicho a los patrocinadores, tal como se ha hablado con todo el mundo, nosotros no hemos incumplido. Se hizo un contrato y el contrato está. Nosotros vendimos para jugar X cantidad de partidos y por ahora no podemos decir que no. No lo vamos a cumplir. Todo depende de lo que suceda y de las determinaciones que tome la de Mayor, que tome Colmebol, que tome FIFA, todo esto. Ese es su género y esto no pasa todos los años. Y hay que esperar y hay que tener plena confianza de que esto, Dios quiera, se solucione de pronto. Venga, presidente, ¿existiría la posibilidad, dado el caso, de abrir una fase adicional de abonados luego de esta contingencia para, no sé, concentrar a nuevos hinchas que quieran apoyar Independiente Santa Fe luego de esta crisis económica? Yo le diría que si es por apoyar, no es abrir abonados, es comprar la boleta y eso sería la mejor ayuda que le podríamos dar a los institutos. Claro. Bueno, presidente, en esta coyuntura en la cual pues ya está inmerso Independiente Santa Fe, ¿cuál es la posición que hasta el momento le han dado al club los patrocinadores, que son en este momento un músculo económico bastante importante para el club? No se lo vi ahorita. O sea, hemos hablado con todos, hasta el momento hemos cumplido, los patrocinadores han sido muy buenos aliados de Santa Fe. Ustedes saben, nos han apoyado, Colanta nos ha pagado normalmente, nos ha brindado apoyo en la alimentación, en la nutrición de nuestros jugadores y todos están atentos. Yo creo que la hinchada en nuestras redes lo que deben es de motivar que siga apoyando la institución por eso es agradecerle a esas empresas y mandarles los mensajes de solidaridad también a ellos para que ellos sientan que su patrimonio es una viva fuerza que tiene Santa Fe. Presidente, ya para ir finalizando, queremos que se comprometa con la Casa Albirroja porque es que nosotros vamos a seguir desde esta tribuna apoyando y dando información de Independiente Santa Fe durante este tiempo que dure la contingencia por el tema del coronavirus y queremos que desde la institución nos acompañen y nos sigan apoyando con el tema de información del equipo para los hinchas que están atentos a todo lo que pase con el club. Sí, ustedes han tenido oportunidad de dialogar con todos nuestros departamentos de comunicación. Ellos les están informando y les están comentando todo lo que tenga que ver con las medidas que tome la institución. Yo, como siempre, trataré muy de vez en cuando hacerles los comentarios que crea pertinente y vital, porque no soy partidario de estar día a día viviendo instalaciones porque la verdad tenemos que trabajar para buscar soluciones a la institución. Totalmente, presidente. Pues muchísimas gracias. Sabemos que es así, que usted es un hombre bastante ocupado, pero agradecemos mucho el que hubiese aceptado la invitación el día de hoy. Cuente con Casa Albirroja como un espacio para los patrocinadores y para obviamente la difusión de la información del equipo. Y antes de despedirnos, básicamente quiero enviarle o transferirle como estos comentarios de la gente que no se olvida del barco en caída que usted agarra el año pasado y le envían un mensaje de ánimo porque dicen acá en las redes a lo cual yo me uno. Entre todos vamos a salir adelante porque todos somos independientes. Santa Fe, estimado presidente. Somos la fuerza de un pueblo, somos gente que hemos sufrido durante muchos años. Este es un sufrimiento más, que lo tengamos por seguro, que vamos a salir adelante. Estamos hechos y preparados para estas batallas. Dios quiera que podamos salir adelante y en muy poco tiempo podamos tener nuestra tranquilidad y saber que el equipo va a mejorar en todos sus sentidos. Con esto, que tengan una feliz noche. Muchas gracias y hasta pronto.